Muchas cosas que se han tergiversado, es la primera vez que hablo de estos temas. Y te lo agradezco. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Nunca más, antes dos veces que me han encontrado en el aeropuerto y que pues si no doy entrevistas se enojan y luego opino lo que opino y también se enojan. Patti Navidad reaparece en televisión. Lo siento pero no me morí. La conocida Alicia Ferreira reapareció en el programa de Al Extremo. Así como lo escuchan, la actriz ha librado el COVID de manera satisfactoria. O al menos así se muestra. Durante la misma hizo frente a esa ola de deseos por parte de los haters quienes le desearon lo peor. Estoy feliz de verte. De verte bien, de verte contenta, de ver esos ojos brillar. Y viva, y viva. No me morí señora. Con el humor que caracteriza a la originaria de Culiacán, lamentó no cumplir los deseos por parte de las personas que no le tiraron buena vibra. Lo siento, de verdad, perdónenme, discúlpenme todos los que querían que muriera. Todavía me faltan unos años más por hacer muchas cosas acá, primeramente Dios. En la misma expresó el no entender por qué las personas son así, si ella cada vez que puede ayuda y no le hace daño a nadie. Amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie, al contrario, trato de ayudar siempre que puedo. Como sabemos, en el último año, el nombre de la también cantante ha acaparado a los titulares de la prensa. Esto debido a la serie de comentarios en referencia a la existencia del COVID, mismas que con esta entrevista pretendía aclarar. El caso es que es la primera vez que voy a tener la oportunidad de aclarar muchas cosas que se han terciversado. Principalmente en Navidad se murió la lengua al aseverar que jamás indicó que el conocido virus no existe. La primera. Nunca, puede ser otra vez como en un video que está por ahí. Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no exista. Tal parece que la actriz ya sufre de mala memoria, pues solo debemos de recordar sus anteriores comentarios. Estamos cayendo en una trampa de las más grandes de la historia de la humanidad. Ojalá que la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta después. Con el fin de justificar lo que en más de una ocasión ha señalado, Patty indicó lo siguiente. Al contrario, he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida. Virus han existido toda la vida. Virus, bacterias, parásticos y más. Y ahora ya hasta quiere convivir con el COVID, pues asegura que tanto los virus como las bacterias fortalecen el sistema inmunológico. Es más, tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico de alguna manera se fortalece también con ello. Nunca he dicho que no exista, no hay un solo... Como sabemos, la presentadora recientemente se contagió respecto a este polémico tema comentó. Bueno, yo llegué al hospital, se dijeron muchas cosas. En realidad el diagnóstico era... Llegué por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía. Sin embargo, subraya que pese a los síntomas que tenía, jamás se sintió ni con neumonía. Pero sinceramente, pues nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación leves, nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para realmente poder respirar. Y sobre la noticia que se difundió respecto a que ya hasta había sido intubada, aclaró. Ni estuve como también se dijo. ¿Te intubaron o no te intubaron? No. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.